Muy emotivo y de agradecimiento al trabajo y esfuerzo de quienes hacen posible que la Universidad Politécnica de Valencia sea, cada día, una universidad mejor. Así ha sido el acto académico de entrega de la medalla 25 años de la UPV y de reconocimiento al personal jubilado que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad. Es un acto de agradecerles a estos profesores, a estas personas de Administración y Servicios, su labor, a aquellos que se jubilan por toda una carrera, una dilatada carrera con nosotros, y que, claro, como ellos comentan en el acto, qué diferente la universidad y, bueno, en poco tiempo lo que ha evolucionado. Y luego otro grupo de personas que ya llevan 25 años trabajando, que aún les queda mucho por hacer en la universidad, y hacer una pequeña reflexión de cuánto hemos cambiado en 25 años, que surgen allí, y la verdad es que es muy grato. Se ha homenajeado a los trabajadores jubilados en el año 2014. En nombre de todos ellos, Ricardo Lleisterri ha destacado la capacidad de cambio y modernización de la Universidad Politécnica de Valencia. Creo y deseo compartir con todos vosotros el que hayamos tenido la gran oportunidad de trabajar en una institución sumamente singular en este país, cuya evolución y desarrollo ha sido espectacular. Por parte de las personas distinguidas con la medalla 25 años de la UPV, Elías Pérez ha recordado el entorno histórico que rodeó a aquellos que comenzaron a trabajar en la universidad en el año 1989 y ha ofrecido su reflexión. También podríamos preguntarnos si es mejor nuestra universidad, si se desarrollan mejores condiciones en nuestro trabajo, si ofrecemos mejor formación y generamos un conocimiento más útil a la sociedad, no sólo para generar riquezas a corto plazo, sino también riqueza, fundamentalmente riqueza orientada al bienestar social. El GAUDEAMUS y GITUR ha sonado al final de este acto académico que repasa el pasado con la vista puesta en el futuro. ¡Gracias!